Una mujer descubre que hay alguien idéntica a ella, por lo que la contrata para que la reemplace en todos sentidos, ya que ella tiene mejores planes. La usurpadora, la película. Esta película comienza con una mujer llamada Valeria, la cual está muy feliz y va de camino a su trabajo, donde la vemos trabajar como mesera. Por otro lado está una mujer llamada Victoria, quien vive su vida muy alegre y tiene mucho dinero, aunque lo malo es que engaña a su esposo con otro. Luego Valeria y Victoria se topan en una piscina, donde Victoria se da cuenta que ambas se parecen mucho. Por la noche Valeria regresa a casa, donde se pone a hacer de cenar con su abuelita, mientras felices cantan una buena canción. No obstante parece que la abuela se siente mal, aunque ella se hace la fuerte para no preocupar a su nieta. Al día siguiente Valeria es llamada por Victoria, así que también se da cuenta que son idénticas. Mientras la ricachona le dice que le pagará mucho dinero, si es que ella finge ser ella y regresa a México por ella, aunque parece que Valeria se niega. No obstante hace que la arresten por supuestamente robarse una cadena, así que la saca de la cárcel y le dice que tiene pocos días para que se decida, además que le dice que la ayudará con el problema de su abuela. Más tarde Valeria va a casa, donde se da cuenta que su abuela está empeorando, así que la lleva al doctor donde le dice que necesita un tratamiento muy costoso. Debido a ello al siguiente día acepta el trabajo de Victoria, así que rápidamente la empiezan a arreglar. Entonces al estar lista le dice que solo será un tiempo con su familia, mientras ella se divierte con su amante por un tiempo. Además le hace saber que se lo está esperando cumplir cinco años de casada con su marido, para así poderle quitar parte de su fortuna. Luego Valeria le miente a su abuela y sale en dirección a México, donde su supuesto esposo llamado Carlos la recibe mientras ella finge ser Victoria, mientras que la verdadera se divierte con su querido. Después conoce a los hijos y también a la suegra llamada Inés, así que trata de comportarse mientras por la noche Carlos trata de hacer el innombrable con ella, aunque ella logra evadirlo. Más tarde ve que quieren vender una fábrica, pero al enterarse que quieren demolderla para hacer un supermercado mejor lo piensan mejor. Luego Valeria parece que se divierte con los hijos. Al día siguiente Victoria le marca y le dice que se comporte como ella lo haría, aunque esta no lo hace y parece que empieza a formar una buena amistad con los demás. Luego Carlos parece que no es el mejor de los padres, así que Valeria le da algunos consejos, y parece que surge algo entre ellos, por lo que Valeria se empieza a preocupar, aunque en medio de la emoción terminan haciéndole innombrable. Después ven que la única solución para salvar la fábrica es que la sogra se reconcilie con un hombre llamado Ramiro, ya que él tiene los agaves que podrían salvar la fábrica, así que crean un plan y los reúnen, donde parece que aún sienten algo por lo que vuelven a hacer un trato. Por otro lado vemos que la amante de Victoria quiere que sean tres, por lo que ésta prefiere irse de su casa y agarra una buena parranda donde sin querer termina cayendo desde lo alto, así que le dicen al amante que ésta está en coma y no saben cuándo despertará. Luego Valeria se da cuenta que ella y Victoria nacieron el mismo día, así que le pregunta a su abuela que le dice que ellas son hermanas gemelas, pero que su madre se fue al más allá al tenerlas en un convento, donde las monjas no se las quisieron dar por lo que ella alcanzó a rescatar a solo una de ellas. Regresando con Victoria logra despertar y va con su amante, quien no parece muy preocupado, así que lo engaña para amarrarlo y se deshace de su Ferrari enfrente de él. Pasan los días vemos que celebran que no venderán la fábrica, así que parece que Valeria está encajando muy bien con la familia, pero lo malo es que llega Victoria, quien la llama usurpadora y le dice que trató de adueñarse de su identidad. Entonces Valeria confiesa la verdad, así que hace que se la lleven las autoridades, por lo que parece que se salió con la suya, pero para su mala suerte pronto descubren la verdad en un noticiero, así que Karola corre de su casa ya que Valeria fue mucho mejor que ella en esos días. Más tarde Don Ramiro se da cuenta que Valeria en realidad es su hija, ya que las monjas le mintieron que todo se ha venido al más allá. Más tarde padre e hija descubren que Victoria trata de quemar la fábrica, así que le confiesan la verdad pero parece que esta no les hace caso, así que pronto termina destruyendo todo, donde solo se sablan Valeria y su padre. Entonces Valeria decide volver a casa, donde ve que su abuela no le queda mucho y pronto esta se marcha. Pasa el tiempo vemos que Valeria trata de hacer su vida, pero extraña mucho a Carlos, mientras que este también siente lo mismo. Debido a ello Valeria quiere ir a buscar a Carlos, por lo que al llegar se da cuenta que quieren vender la fábrica quemada, aunque ella llega con serenata por lo que hace que no la vendan y pronto se reúne con su amado. Gracias a esto todo el pueblo está feliz, ya que restaurarán la fábrica y les devolverán los empleos a todos, mientras la parejita decide permanecer unidos. Fin. Si el vídeo te gustó por favor déjame un like y suscríbete para seguir recibiendo historias como esta. Que tengas un excelente día.